El día viernes 16 de octubre, los cañeros iniciaron con su programa de participación social en la presente campaña, al visitar la escuela primaria María Elvira Delgado, en donde todos los estudiantes convivieron y platicaron con jugadores de la Fuerza Verde, quienes nuevamente hicieron sinergia con la organización cultural mexicana encabezada por Martín Arredondo, como parte de la campaña nacional de la liga mexicana de béisbol que lleva como nombre los más valiosos vamos contra el bullying. Los jugadores Luis Pino e Isaac Jiménez recalcaron a cada uno de los alumnos que el respeto, la humildad y el trabajo duro son claves para llegar al éxito y obtener grandes logros en su vida. A su vez, repartieron un pie de biblioteca como parte del programa Un Home Run por la Educación. Después de una divertida plática y firma de autógrafos, los jugadores de la Fuerza Verde culminaron sus labores al tomarse la foto del recuerdo con el alumnado. La producción es de Francisco Paco Rodríguez. Yo soy el Jerry Ballesteros que les dice... ¡Con permiso! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!